Bueno pues hay chismecito, hay contexto, pero como siempre antes de empezar cada video te agradecería que te suscribieras porque ni el 10% que ven este contenido está suscrito así que en verdad te agradecería mucho que me regalaras tu suscripción y sin más que decir vamos con el chismecito. Bueno pues hay chismecito, hay contexto en base al video que subimos ayer sobre que Marcela había puesto en oculto un video que tenía con el tío Robert, les dije que desconocía el motivo, que tal vez el motivo era porque como saben Marcela está luchando por una causa muy diferente a lo que representa el tío Robert en cuanto a comedia, pero ahora si ya se sabe el motivo exacto, muchos me lo dijeron en los comentarios de mi video que checaran los comentarios del video original de Marcela y pues si ya dimos en el clavo. Resulta que esto es debido a un tiktok que se hizo viral donde hablaban que una colega feminista le había hecho una entrevista a un comediante y le defendía que el papel de misogino solamente era un papel y les repito como saben Marcela está defendiendo una causa, Pepe y Teo también ya dejaron de hablarle a Laco Torrisa en su momento por defender una causa y entonces no es la primera vez que una amistad deja de ser pública para defender los ideales que se están representando. Yo la dejo ahí, omito mi opinión y te invito a que pongas tu opinión en los comentarios, recuerda que los dislikes no representan lo que opinas acerca de las acciones de estas personas, pero los comentarios sí. Sin más que decir, yo te agradezco porque ya casi llegamos a los 4 mil suscriptores y nada más.